Gran Hermano Revolución está a punto de llegar a su fin y como prueba de ello, se sucede en las tradicionales galas del reality show donde, como cada año, se hace balance de lo que ha sido edición. Y mientras que el pasado jueves 7 de diciembre, Carlos, Miriam y Pilar salían de la casa quedándose a las puertas de la gran final, el pasado domingo 10 de diciembre tuvo lugar la edición anual de los populares de BT de Oro, los premios que cada año se entregan a los protagonistas de los mejores momentos vividos en la famosa casa de Guadalix de la Sierra durante los últimos tres meses de convivencia. Los espectadores, a través de sus votos en la página web de la cadena, fueron los encargados de elegir a los premiados de las distintas categorías, que fueron desvelados en el décimo segundo debate. Sin embargo, a diferencia de otros años, en esta edición, el espacio se vio relegado del primetime al Latin IT, en su última noche en Antena, comenzó tres cuartos de hora más tarde de lo habitual, por lo que ni su duración, ni el número de colaboradores y ex-concursantes fue tan abultado como de costumbre, del mismo modo que las candidaturas, que, frente a las diez que hubo el pasado año, quedaron reducidas a tan solo cinco categorías con las que rememorar y premiar las personas y los momentos. Claves de la novedosa décimo octava edición del concurso. El galardón Divinas Palabras fue el elegido para abrir los premios de BT de Oro 2017. Una categoría destinada a elegir las frases míticas de GH Revolución. Los colaboradores Miguel Frigenti y Belén Esteban fueron los encargados de presentar y entregar este premio al concursante con las expresiones más originales de esta edición, que fue para Yan Yan, cuyas divertidas coletillas han quedado por encima de las del resto denominados, Jolie, Miguel, Cristian, Petra y Carlota. Su amiga Miriam recogió el premio en nombre de la concursante, ya que es una de las cuatro finalistas que aún opta a ganar el maletín con los 300.000 euros. Sin contar la relación de Carlota y José María, que nació y murió en la casa con un fuerte escándalo, por lo que no se volvió a hablar del tema, no ha surgido ninguna otra historia de amor dentro de la casa, más allá de los escarceos de Rubén con Miriam y con Alison Ekman. De este modo, los premios al amor y al desamor se transformaron en este galardón por atracción no resuelta, al que optaban Petra y Cristian Fernández, Dani y Cristian Gabaldón, Juan y Maiko y que finalmente fue para Yan Yan y Hugo. Los ex-concursantes de GH16 Suso Álvarez y Sofía Suescún entregaron este premio que fue recogido por Nagore Robles, como firme defensora de la China de Lanzarote. En ese sentido, las relaciones de amistad protagonizaron otra candidatura, la que premiaba a las parejas más raras que se han dado entre los concursantes de esta edición. Finalmente, como era de esperar, Juan y Pilar se impusieron al resto de parejas nominadas, compuestas por Laura y Miriam, por Dani y Petra y por Carlos y Yan Yan. Nagore Robles y Marc Giró fueron los colaboradores que entregaron este galardón que recogió la de Egea de los Caballeros, muy agradecida con el público por votarles. A pesar de todas las candidaturas suprimidas, no podía faltar el tradicional premio a la peor discusión de toda la edición, al que optaban Nerea por su pelea contra toda la casa al inicio del concurso, Cristian Fernández contra Dani, por su discusión al respecto de la expulsión de Petra, Miguel contra Carlos, por la bronca que desataron las bromas pesadas del cocinero y Hugo contra Miriam, por el sonadísimo enfrentamiento que dinamitó su relación por completo.